A.N.X. El Orfanato Danza Kuduro Luchando El Rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Se llama Re No lo ven a vi para danzar Kuduro Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede pagar eso que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y saco de duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y saco de duro Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Con saco duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y saco de duro Vem, 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 sabes bem, vem que é só dançar No lado está doado Então me a tua mão, não me digas, não vem dançar Ninguém vai parar Mexe com duro, balançar que é uma loucura Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro, balançar que é uma loucura Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oh, 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 oh La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, 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 danza No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza, danza, danza Oh, 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 oh Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezan, mueve la cabeza, danza Kuduro. Lucha el sol, el rey danza Kuduro. El rey danza Kuduro.